... Juego, Juego 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 Juego, Juego, Juego 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 Se le va Se le va Sigo ¿Cómo va Milo? Abajo Bien Milo Pasejo Venga Tommy Venga Tommy Dale, dale Bien 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 Venga Venga Bien Abrite el oro acá Venga Si Bajo Bien Venga Venga Tengo Conexión Actualmente ¡Ajo! ¡Qué paja! ¡Las he hinchado de mi madre! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Anda a apoyar con este! ¡Allá vos! ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Un segundo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gordo! Pobre gordo, nadie lo quiere parece ¿A quién? Lo están cagando a pedo hoy ¿A cuatro? Nueve ¡Bien, Tito! ¡Bien, Tito! ¿Cómo pasa? ¡Bien, Tito! 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 ¡Cambial el agua para la de posición! ¡Abran sin! ¡Los Cibó, god! ¡Cobre dos! ¡Los Cibó! ¡Bien, Tito! ¡Agraven las piernas! ¡Si! ¡Abran la cancha! ¡Cobre dos! ¡Abran, Mata! ¡Abran! ¡Osta! Comprendedora, compañera, ¡Osta! Todo le echan la culpa al gordo, por favor. Me sacaron al gordo. Atrás, ajo. No, gordo, es que me tienes un dos palos. Me marcaba, atrás no era nadie. Dejo, no disputas. ¿Por acá? ¡Eeeeh! Ahí, ahí. ¡Bolos! ¡Viva, viva! ¡Está mal! ¡Aさ! Viva, viva. ¡Quarelle peor sedруп, compva! Quizás unbros. ¡Nuestrapa. Yo, cuéntame. ¡Abriga, abriga! ¡Más arriba! ¡No, hijo! ¡Muy bien! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Más! ¡Ban abajo! ¡Ban abajo! ¡Sale, sal! ¡Misleto, tiene! ¡Así tenías la mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Arquero! ¡Arquero! No puede ser, no puede ser ¡Bien! ¡Atra! ¡Bueno, chico! ¡Bien, bien, bien! ¡Basi, base! Abrí, 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 abrí una vez en vano ¡Ven! ¡Chico, Chico! ¡Bale, pesto! ¿Qué te pasa, pesto? ¡Mira la mano, juez! ¡Ven! ¡Es un golpe! ¡Ale, me muenco! ¡Ale, me muenco! ¡Ale! ¡Tenía la cabeza de Tommy! No está bien ¡Ey vas en el segundo! ¡Vamos, Mati, bostor del Seasen! ¡Ven, ven, ven! La pechera está allá abajo. 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 La pechera está allá abajo abajo. La pechera está allá 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 abajo abajo. La pechera está allá abajo abajo. ¡Vamos, vamos, vamos!